¡Suscríbete al canal! La reina de la salsa, ¿eh? La reina de la salsa Sopa de trucha, la trucha sin pescar tiene algo que hace enloquecer Quizás sea el sabor sutil al río En cualquier caso, tengo una maravillosa receta de sopa de trucha para compartir con vosotros hoy Let's go Eh... ¡Hostias! Me dio la gaso, me ha pegado Hay que recoger cositas aquí, ¿eh? Eh... ¿Qué os iba a contar? Nada, voy a quitar mierda que me está estorbando Que crecen aquí en medio y molestan Jarabe de arce Arce Vale, ¿qué os iba a contar? Ah, vale, por cierto, me dijiste que estos árboles de aquí Dan madera noble Y lo suyo es ponerles abono para árboles Lo haré la próxima vez, ¿vale? Bueno, seguiré plantando unos cuantos de estos Que la madera noble está... Está chetín Mmm... Acelerador deluxe ¿Dónde está el abono de árboles? Ah, este fertilizante de árboles Vale, 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 vale Ahí mira con el... ¡Ah! Fertilizante deluxe Con peces Me lo habíais comentado Hostias Doradas, por favor Ahí hay una Cinco calabazas doradas Hemos terminado el lote Vámonos Let's go Planto más calabazas Han tardado 14 días, literal En salir Esto no Esto Algo más Esto, esto lo dejo por aquí ¿Quería hacer yo algo con las calabazas? Bueno, cinco Evidentemente, son para el centro cívico Bueno, espérate Las frutas doradas Para ser vino y eso Pero las voy a dejar aquí Se puede hacer Se hará encurtido, ¿no? Encurtido de calabazas, supongo Una de las estrellas del otoño Cultivada por sus semillas crujientes Y su carne de sabor delicado Además, su cáscara hueca puede tallarse Para hacer decoraciones festivas ¿Qué hago, chavales? Lo vendo directamente No Una va a ser para el festival, ¿vale? Una para el festival Y cinco para el centro cívico Esto lo voy a dejar por aquí Vamos a terminar De recoger todo esto Maíz no hay Bueno, hay nada más que recoger, ¿no? Está bien Esto lo estoy petando De cosas, ¿eh? Espérate Esto es lo que teníamos Para A servir hoy esas cosas, ¿no? Pero las de oro No, las de oro no eran La mora, ¿para qué la tengo aquí? Era esta la mejor para hacer vino, ¿no? Las de oro dan poco igual O no da igual 38, 53, 68 Hostia, me he hecho un lío con el tema de esto Para hacer vino Es que quiero hacer barriles Quiero hacer barricas ¿Vale? Para empezar ya a hacer vinos Entonces, no sé Voy a dejar toda la fruta ahí Pero bueno Objetivo de hoy Quiero hacer el establo otra vez ¿Vale? Mis patitos Bueno Os quedáis quietos Puedo coger un huevo Un huevo de estos Eh, aquí falta un huevo, ¿no? He cogido tres nada más Ah, coño Si está aquí delante Soy gilipollas ¿Dónde tenía yo los materiales? ¿El huevo XXL puedo utilizarlo en la feria? Sí, ¿no? A ver, supongo que ¿What? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Se ha desbugueado, ¿no? Espérate ¿Cuándo? ¿Yo la mandé a hacer esto? En el episodio anterior Es que llevo dos días sin grabar Stardew Y ya no me acuerdo ¿Se habrá simplemente como desbugueado? No sé Pero aprovechemos Aprovechemos el bug A ver si mañana me lo transforma este el establo, ¿eh? Sería muy, muy feliz Vale, eso por aquí Entonces Voy a utilizar la mayonesa También para la feria La leche de producto animal También para esto Voy a utilizar esta mejor Y un queso dorado, ¿vale? Todo de calidad dorada Tengo cuatro Y creo que hay que meter nueve Ah, el huevo también Espérate El producto animal no vale Igual sirve Igual es el artesanal, ¿no? A ver, voy a mirarlo en internet Un momentito Festivales ¿Vale? Feria Mmm... Donde puedes ganar fichas estrella Vale, una moneda que puedes cambiar Puesto cercano a la entrada para autobús La feria también tiene una exhibición Donde puedes mostrar los productos de tu granja Vale, es recomendable tener artículos con calidad de oro Para ganar un mayor premio Vale, aquí pone, ¿qué? Productos de mi granja Yo supongo que eso vale Y no sé si lo que pueda recolectar del suelo también Bueno, no creo, ¿no? Voy a coger la uva y la mora y todo eso también, ¿eh? Hostia, como se ha llenado todo esto, ¿no? ¿Y esto no lo tenía limpio? A ver, tengo algo por aquí Trigo Por ejemplo, ¿no? Una uva De aquí nada Aquí voy a meter Esto, 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 esto Y voy a sacar uno de esto, uno de esto y uno de esto Bueno, la mora no es de mi fruta No es de mi... Perdón, no es mi... No es de mi granja No creo que cuente La uva sí Y el trigo también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Se supone que son nueve, ¿no? Sí, ¿no? ¿Está bien así? Tengo que plantar algo Chicos Párate Tengo oro Para mejorar el hacha Voy a jugar solo el Stardew Valley, ¿eh, chicos? Vale, pues ya está Voy a mandar a mejorar el hacha también Y ya el resto del dinero lo voy a guardar Por si se mejora el establo Parece que se va a mejorar Igual era un bug, ¿eh? Todas las veces que mandé a la tía esta a construirme Ahora se digna a trabajar Así que no recuerdo si la mandé en el episodio anterior Igual la mandé en el episodio anterior En plan, bueno, por probar, ¿sabes? No me acuerdo, la verdad Pero bueno, aprovecha el bug Si no es así, aprovecha el bug ¿Dónde estoy yendo? Ah, sí, es verdad Mejora herramientas Mejorame el hacha Gracias, crack Un fuerte abrazo Tenía que haber procesado primero las geodas Vale, no pasa nada, chicos Vamos al centro cívico Hemos completado un lote Por cierto, puedo hacer una regadera de iridio Porque tengo una pila Y creo que tengo una barra de iridio también Por lo cual es posible Que tengamos ya un regador de iridio Ok ¿Algo de aquí es para el centro cívico? Aparte de las calabazas No, solo la calabaza ¿Era aquí? No, aquí no era, ¿no? Aquí me piden cosas ¿La miel cómo se consigue? No lo sé Cerezas Melocotón Naranjas Albaricoque Ecentrufa Tela Todo esto me falta, ¿vale? Vale, las calabazas doradas Un lote completo ¿Una envasadora? Está bien Y aquí me falta eso Ah, mira, una calabaza Calabaza y ñame Pues voy a meterla La voy a meter Quería guardarlo para el concurso Pero oye Va a ser mucho mejor meter ahí la calabaza ¿Qué planto, chicos? Podría plantar calabazas, ¿eh? Porque si tarda 14 días Quedan justo 14 días de verano De otoño Mira, calabazas Tardan 13 Perfecto E ñame lo planté, ¿verdad? Gente, ¿yo planté ñame? O sea, es lo que te digo, mira Voy a coger 16 de estos Y voy a plantar ñame también Es que no recuerdo Bueno, voy a coger solo uno Vale Voy a plantar un solo ñame Para el lote, simplemente ¿Vale? Simplemente para el lote Otra envasadora Eso me gusta Me hace feliz Y tenemos que hacer barriles Pero para hacer barriles Necesitamos Lingotes de cobre de hierro Bueno, y las resinas Que tengo unas cuantas ya, ¿eh? Y podemos empezar a ñejar vino Eh... Aquí Vamos a poner Fertilizante normal Por ahora, ¿no? Fertilizante básico ¿Pero esto era? ¿Esto es verano? ¿Y esto es verano o otoño? Vale, lo guardo para el siguiente Ya está ¿Cuántos necesito? 25 Que ordenadito soy, ¿eh? Entonces, vamos a poner aquí El ñame Y bueno, habrá que regarlo también Listo Ah, no Que esto está ¿What? Ah, es que igual aquí estaba el deluxe, ¿no? Ah, aquí utilicé yo el deluxe Es verdad Yo utilicé deluxe Para que me salieran precisamente Calabazas doradas Es verdad Lo que te... Maravilloso Pues eso es Maravilloso Debería plantar milenarias Aunque estoy esperando Las milenarias Es que la milenaria No sé Tarda una estación entera ¿Verdad? La milenaria Lo que pasa es que en invierno Yo creo que se me va a ir a la puta La milenaria ¿No, chicos? ¿Block? Venga, a trabajar Todo esto ya lo utilizaré Y lo aprovecharé Entonces, tenemos Barriles Lingote de cobre Hierro Y resina Resina tengo Cuatro Pero tengo lingotes Y madera Madera tengo Y lingotes Maravilloso Perfecto, tío Cuatro barriles ¿Dónde los puedo poner? Los voy a poner provisionalmente por aquí ¿Vale? Porque esto ya lo mejoraremos No os preocupéis Sé que queda bastante feo y tal Pero bueno No importa No importa El objetivo no es que quede bonito El objetivo es que sea funcional por ahora Para cuando mejoremos la casa Los movemos de sitio Dame un cofre Vale, estupendo Dejamos esto por aquí El cofre del vino lo voy a poner aquí Medio oculto, ¿sabes? Entonces, vamos a coger Fruta 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 Vale la pena toda la fruta, chicos Fruta O también las verduras Es que vale Estas frutas también Voy a meter primero esto Pum Un, dos, tres, cuatro Vale Vale la fruta Vale la pena añejar fruta O sea, la fruta Todo tipo de fruta Me imagino que me dará vino Y el vino está guay, ¿no? Jeje, como suena Podría poner más árboles Vale, añejando vino Soy feliz Pues, hostia Una lila de esas Había pensado Hostia, otra aquí Coño Me las estoy perdiendo Había pensado en ir a la mina Pero creo que voy a pasar Otra vez aquí El vino, ¿cuánto tardaba? Tardaba siete días, ¿no? Y La cerveza pálida ¿Con qué era, tío? Ah, con lúpulo ¿Pero dónde conseguimos lúpulo? Voy a mirarlo, ¿vale? ¿Dónde se conseguía el lúpulo? Agricultura Lúpulo Aquí está El lúpulo es un cultivo estarival Y crece Kits de lúpulos Después de once días El lúpulo se puede poner En un barril Vale, para hacer cerveza pálida ¿Dónde se Kit de lúpulos? Ah, Pierre lo vende ¿En qué estación? Ah, es en verano, chicos Es en verano, chicos No puedo Esto no puedo romperlo, ¿no? ¿Esto dónde llevaba? Ah, vale Es verdad La mosca secreta Eh, la chantarela ¿Podré ponerla? En el... No, porque hace recolección ¿No? No hace granja Eso no creo que pueda, ¿no? Ay, coño Toda la fruta dorada Esto era para los barriles La fruta dorada Coño Erier Eres tontísimo, crack Tengo seis No Bueno, esto sí Porque, total No valdrá un duro eso Añejar Esto Realmente Los barriles tienes que poner Cuando mejoras la casa Y consigues el sótano En el sótano pones como 50 barriles Es la hostia Con cuatro barriles Evidentemente no vas a ver el beneficio Porque si tarda siete días Yo creo que lo suyo es solo meter Lo más caro, ¿no? La manzana y los arándanos Yo creo que no renta Hacer los vinos Porque no es una fruta muy cara Bueno, la manzana es igual de valiosa O cara en general Perdón, por decirlo de una forma Que la uva, ¿no? 38, 17 38, 17 El chile no El chile no Y la granada La granada no sé, tío Igual no vale la pena O sí Lo barato esto Bueno Esto lo voy a hacer en encurtidos O mermelada Esto Vale, ya está Pues no hay mucho más que hacer hoy, ¿no? Tengo que hablar con alguien O... Ahí va ¿Qué es esto? Me quedo guadaña Amaranto, papi Espérate ¿Para qué era el amaranto? Me han enojado amaranto Vale Amarni Vale Maravilloso Un cereal lila cultivado por una antigua civilización Pues vamos a dormir ya Muy temprano Pero bueno Dios Dios Las... Dios santísimo Las calabazas Encurtidos Leche, leche, mayonesa Recolección 2000 con recolección Qué barbaridad, tío Las setas de las 300 Qué barbaridad, tío Mira el platillo volador ¿Habéis visto el platillo volador? ¿Hay un platillo volador ahí? Mañana será un día despejado y soleado El tiempo perfecto para el evento Feria de Stardew Valley La celebración tendrá lugar en el pueblo pelícano Entre las 9 y las 15 No llegas tarde Solo quería recordarte que la Feria de Stardew Valley Que sí, coño Recuerdo traer nueve productos Bueno, pues mira, perfecto Ya está Uno, dos, tres, cuatro Tengo siete, tíos Tengo siete ¿Podemos hacer encurtido de calabaza? Voy a dejarlo ahí, a ver si se puede hacer encurtido de calabaza Eh, ¿por qué no genera este? No ha generado nada Es por el cofre Voy a moverlo de sitio Porque no ha generado nada este, chicos Me extraña, eh Vale, esto por aquí Uy, la uva Vale Tengo siete productos Vale, un maíz dorado, supongo Cuatro, cinco, seis, siete y ocho Que rentable es el maíz La verdad Porque suena como si golpeara el suelo Va a sonar como si golpeara el suelo, ¿no? Qué raro Eh, girasoles Uno de los girasoles es para el centro cívico, eh Vale, mira, tenemos un maíz Y el resto Yo qué sé Treinta y dos maíces Es que no sé qué se hace con los maíces, eh Ah, no, es una calabaza de mierda Espérate He puesto aquí una calabaza de mierda en mi inventario Esta es la que yo quería Así, ¿no? Se me hace girasol Qué guapo Un girasol ¿Y esto para qué nos vale, chicos? El girasol vale para algo Sí, es para el centro cívico, ya, pero... Hay un mito que dice que siempre gira buscando el sol Bueno Pues lo vuelve a plantar, ¿no? Ya ves tú Mira, aquí hay abono todavía Eh, no Comer tu girasol Tú estás loco Tú estás loco, niño Eso está regado, ¿no? Sí Por la lluvia Chicos Vale Y entonces Las groselas Podemos hacer vino de groselas, ¿no? Con el dorado Y el de plata Bueno, todo Toda la fruta la convertimos en vino Que es lo que vale la pena, ¿no? Y el girasol... ¿El girasol le gusta a alguien? Podemos darlo como regalo a alguien, ¿eh? Alguien tiene que gustarle el girasol Está muy gueto, ¿o qué? Me cuesta un montón ver... ¿Sabes? Los regalos Los regalos No tiene pinta, ¿no? De que ni guste a nadie Uva Pastel No tiene mucha pinta De que interese Ah, mira, girasol A Vincent Al crío este Sua la polla, Vincent No, espérate un momento Vale No, sácalo Que es para el centro cívico, coño Ok, perfecto Ay, por Dios ¿Puedo salir de la granja en algún momento? ¿Me va a dejar salir de la granja? Ja, ja, ja Ok Ok, voy a ver a mis animalitos Ah, esto es por recolectarlo ya, ¿no? Mira, sí que tenía plantado ñame Vale, pues tengo que plantar aquí y aquí El ñame es una verdura Por lo cual voy a ser encurtidos con ella Y uno para el centro cívico Pam, pam Voy a estar ya, ¿no? Hechazo para el centro cívico Uh, a ver si está listo el establo Ahora sí Se ha desbugueado, chaval Se ha desbugueado Claro Ha sido por actualizar los mods Por cierto Que me lo habéis preguntado Uno, dos, tres, cuatro Vale No puedo Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué estos no trabajan? ¿Qué pasa? ¿Por qué no trabajan, chicos? Espérate Iba a decir que no puedo Meter los mods nuevos Quita Vale, no Tengo que moverlo de aquí En el Discord Porque pesan mucho Y solo me dejaba cuando era nitro Y ya no soy nitro Te quitas, por favor Por favor, muévete Te lo pido de corazón Muévete Ay, no Para allá no Muévete para la izquierda Tonta De los cojones Gracias Hija de puta Ay, por Dios Qué paciencia Pero ¿por qué no funciona? Si antes funcionaba Gracias, coño Muy raro Muy raro Pero bueno Bien Establo grande Let's go ¿Pasará lo mismo aquí con la leche? ¿Pasará lo mismo aquí con la leche? A ver si pasa lo mismo con la quesera No, aquí no Aquí no pasa Sí pasa donde las gallinas Qué extraño, tío En fin, da igual Pero por fin Tenemos el establo mejorado Gracias Pues mira Podemos ir a por animalicos nuevos Luego vamos a por el Al centro cívico A meter estas dos cosas Y ya estaría, ¿no? Ay, tengo que vender esto Bueno, y esto también Esto se lo vamos a dar A Marni, ¿era, no? ¿Era Marni? Marni Hola El amaranto que había pedido Muchas gracias A mis vacas les va a encantar Regálame algo, ¿no? 500 dineros Por Dios Vale, necesito otro radiador Y ya está Y ahora animalitos Puedo comprar cabras 4Ks ¿4Ks? Una cabra Bueno, espérate un momento Vamos a ver Mis Mis miembros de De YouTube Vale Eternal Otra cabra Esta se va a llamar A ver Estoy mirando Va a llamar Eric Y Otra cabrita Y esta se va a llamar Eh Saneco ¿Puede ser? Saneco Me falta una cabra Chicos Me falta una cabra Tío Me gustaría comprarla hoy Pero no me va a dar tiempo Ni de coña Bueno, ya la compraremos Otro día No pasa nada Me habría gustado Hacerla hoy Para que todas Estén al mismo nivel De cariño ¿Sabes? Si no se puede No se puede Centro cívico El radiador Lo ponemos en casa Esto también Porque esto no se puede vender A nadie, ¿no? La mayonesa Y esto Bueno, igual a Marnie Se la puede haber vendido Esto Si es producto animal Espérate Voy a averiguarlo Igual si la puedo vender A ella Aunque creo que Igualmente no me va a dar Para Para la cabra, ¿no? A ver Igual si la puede vender A ella directamente A ver No Pero puedo venderle El huevo La leche No, no vale la pena Porque no puedo venderle eso Bueno, pues nada Es lo que hay Es lo que hay My boys Los mantiene calientes Y felices Durante el invierno Es que me hace falta Esto para el corral Porque en el establo De las vacas Ya lo tengo puesto Pero en el corral No lo tengo Entonces Próximo objetivo Establo No, la mejora de la casa Vamos a mejorar la casa ¿Vale? Para poder cocinar Y ya lo siguiente será El sótano Para poder poner Los barriles Aquí no es Aquí no es El llame Una colmena Colócala afuera Para obtener Deliciosa miel Excepto en invierno Joder Justo que venía el invierno ahora Colmenita Pero yo no puedo hacer colmenas Así, mira Ah, mira Con jarabe de arce Puedo hacer otra Puedo poner dos colmenas Aquí, girasol Me falta la lombarda Esto debe ser del invierno, ¿no? Lombarda ¿Lo buscamos? No cuesta nada Lombarda Es un cultivo estarival Y crece a partir de semillas De lombarda Después de nueve días Ah, en verano Hay que esperar el siguiente verano Para terminar esto Pero bueno, el centro cívico Ya lo terminaremos El siguiente año Terminamos el centro cívico Seguro Es lo normal O sea, lo normal Es terminar el centro cívico En dos años O sea, en el primero Desde que empiezas Y ya en el siguiente Es lo más habitual Porque en el primer año No puedes, yo creo, ¿no? O igual sí Si mejoras rápido Los edificios Tema animales Aceite de trufa Todo eso Es que el aceite de trufa Conseguirlo en el primer año Es jodido Porque te hace falta Mejorar el establo Al último nivel Tener cerdos Que los cerdos Te den trufas Y la trufa Transformarla en aceite ¿Sabes? Yo creo que es jodido, tío Conseguir todo eso En el primer nivel En el primer año, perdón Vale 40 madera Carbón Lingote de hierro 40 madera 8 de carbón Aquí tenía yo madera también, ¿no? Justito, tío Lingote de hierro Y me hacía falta La resina de De arce Esa, ¿no? Arabe Arabe de arce Mira Dos colmenitas Pues las colmenas Las voy a poner aquí Ya organizaremos todo esto, ¿vale, chicos? O sea, ahora mismo es todo Muy caótico Muy feo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Y todo es de calia dorada, ¿no? Bien Vamos a poner esto a las gallinicas Aquí No sé dónde pongo yo Lo pondré aquí, ¿no? Ahí está O lo hago al contrario Pondré esto aquí Y esto aquí Así, ¿no? Vamos a estar haciendo este queso Ay, que no les había dado cariño A las cabritas Que las acabo de comprar Qué bonitas que son Eterna Eterna Siente curiosidad Pero va con cuidado Es un mundo nuevo Y extraño Ah, y la comida Vale, estupendo Ahora vengo por el queso, ¿vale? Aquí ya les di de comer Perfecto Es que durante la lluvia no salen Por lo cual tienes que darles de comer, ¿eh? Si no Al pozo Vale, voy a esperar a que esté listo esto Lo que voy a hacer entonces es mover esto Y esto Voy a poner esta aquí Voy a poner el cofre aquí Las cabritas, qué bonitas Pues las cabras cuando crecen Te dan leche de cabra Y lo transformas en queso de cabra Que, supongo Es más caro que la de vaca Tiene más valor, supongo Y ya está Voy a terminar el día Un poquito pocho Terminado a las ocho de la noche Pero Ocho en punto de la noche ¿Qué he metido? Encurtidos Maíz Girasol Mayonesa Valencia en de oro Los girasoles No es para tanto Va a estar nublado Con ráfagas de viento A lo largo del día Ojo la Marnie Vale Vale Cuando estoy cuidando Cuando estoy cuidando de los animales Me gusta experimentar en la cocina Ahora que nos llevamos mejor Quiero compartir una receta contigo Espero que te guste esta Caldo pálido Vale, como tengo más amistad con ella Ah, tenía que plantar aquí Chicos Que si no se me jode el terreno Y todo eso ¿La resina para qué era? Era para otro barril, ¿no? Sí Madera Lingote de cobre Y hierro Vale Pues voy a hacer otro barril Cien por cien Otra fruta milenaria Ah, no Berenjena, coño Y... Ah, no puedo hacer la... Vale, no importa Yo así que no puedo hacer la... El barril Porque no tengo el hacha, coño Te voy a buscar la mañana Pues voy a dejarlo aquí, eh Esto Voy a dejar esto aquí Y a la Berenjena le van a dar por culo Aquí no hay nada que recoger Está todo ya no sé cuánto Pim, pam Pim, pam, pum Pum, pam Pim, pam, chicling Vale La cantidad de bichos, ¿no? Uf Los animales más adelante Dan un trabajo Que es una locura, ya verás Un, dos, tres Ah, coño, mira No lo vendí, tío Un momento Vamos a ver eso ahí Aquí está de en medio, coño ¿Qué? ¿Qué no han comido? Ah, las cabritas ya Las cabrillas no han comido Las gallinas tienen ya Tres corazones, eh Tres de cinco Me quieren mucho Vale Dejamos esto por aquí Lo suyo sería poner una más Pero, bueno Soy así de vago No la he hecho aún Dos Vale Y esto lo vendemos ¿Estamos preparados para el evento? Sí We are ready, boys Vámonos al evento Vamos a verlo Ya terminé con los animales Les he puesto a comer La leche No sé cuánto Aquí también La fruta de los árboles La voy a dejar ahí Esto lo he encurtido Un momento Aquí nada Esto va a tardar mucho más Esto tarda un montón Vámonos 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 al evento ¿Quieres ganjar tus medallas? Girasoles secos Esto es decoración, ¿no? Esto también El espantaparro raro lo quiero Fruta estelar Hay que farmear esto, eh Hay que farmear eso ¿Qué fortichón es este? ¡Goliat! A ver Mantente sobre la flecha roja ¡Hostia! Se me lo he marcado, ¿no? Nivel de fuerza gorila Pero ¡Toma! ¡Una estrella solo! Bueno, 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 bueno Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer aquí Para ganar estrellicas? Medallas estrella Por solo 50 G ¡Hostia! ¡Qué robo, coño! Participa en el juego del tirachina Así que gana 50 A ver Hay que hacer combo, ¿no? Ahí va Hay que hacer combo, ¿no? ¿Cuántos puntos hay que hacer? No lo he marcado, ¿no? No está mal, ¿no? Eh, no está mal Precisión, 94% 72 puntos 164 medallas ¡Vámonos! Vale, hay que reunir 2000 Vamos, elija un color y dan sus apuestas A ver Naranja Voy a apostar 50 Mierda, perdí ¡Hijo de puta! ¡Eh! Esto es un timo, ¿eh? Mierda ¿Quieres poner tu habilidad? ¡Pescando! ¡Vamos! Hemos ganado Hemos ganado Si hay que pescar Hemos ganado Bueno, pero pesca rápido, ¿no? Ah, mierda Iba a sacarlo perfecto Ups Pesca rápido, titán Vaya, pesca de mierda Vale No sé si tenga algún factor El hecho de hacerlo perfecto Y en máximo rango Mira Puntuación 66 Pone algún pez raro O algo, ¿no? Me la quiero La fruta estelar Y el espantapájaros Que sí, que sí, que sí Next Venga, rápido 157 PS O sea, puntuación ¡Toma! Bonus de perfección Vale, sí que tiene Vale, pues yo creo que esto Un par de Un par de pescaditas Ya estaría, ¿no? Ah, chavales Me ha dado uno de puntaje Tengo nivel nueve de pesca Y me pecas una puta lata ¿En serio? Gracias Gracias Esto yo creo que lo han mejorado ¿Verdad? La generación de puntos Lo han mejorado Porque ahora que recuerdo Yo Estuve aquí En esta puta feria En multiplayer Estuvimos Como una hora Como una puta hora Buscando los puntos Para los puntos estrella Daban muy poquitos Yo creo que los han mejorado Chicos Yo creo que Tirarlo en máximo rango Es irrelevante Pero bueno Posiblemente sea el último Ya, así que Bueno, a ver si he picado Uno rápido Ahí está El último Pues estaría, ¿no? 125 Tuma Esto me aumenta el nivel de pesca Porque si esto me aumenta el nivel de pesca Mira dos por uno ¿Sabes? ¿No hay peces raros aquí? Debería haber peces raros, ¿no? Tom, 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 tom Que bueno soy, tío Un par de estos ya Y consigo los puntos, ¿no? ¡Ey! ¿Cómo ha subido este? Hablando de peces raros He perdido He perdido el perfecto Ah, pues no es raro Y puedo hacer lo del puntaje ese Lo de las comidas Para que me den estrellas Y no acaba el evento, ¿no? 456 estrellas, tío A ver Ha llegado el buen día Nuestro festival más importante Bla, bla Te he dejado un puesto libre Por si quieres Avísame cuando esté listo Para que podamos pasar a valoración ¿Has terminado ya de preparar La exposición aérecola? Sí Vale El evento no acaba, al menos Está guay ¿Cuántos puntos me da? El mío es mejor que el de Pierre, coño El mío es todo dorado No me engañes, ¿eh? Por cierto ¿Dónde está el brujo? ¿Quién coño son estos? Ah, turistas Vale ¿Dónde está el mago, tío? Está en el muelle, creo, ¿no? A ver Has quedado en primer puesto Con una apuntación de 95 Toma Mil monedas Mil medallas No olvides retirar tu exposición Pues ya Amiga, aquí está el mago ¿Esta quién es? Está Robin, ¿no? Ah, Freya Ah, Freya es la de esto La del gremio, este Belvic y yo nos conocemos Hace bastante tiempo Es una divina excepcional Y una buena amiga Leer mi buena aventura A ver Ah, sí Te veo en la playa Se celebra algún tipo de evento Te acercas a Robin Y dices algo divertido Mmm, parece que hacéis buenas migas Oh Parece que vas a romper más de un corazón ¿Acaso juegas con quienes confían en ti? La bola de cristal ha cambiado Ah, estás en combate Algo terrible se te viene encima Pero puedes hacerle frente sin duda Ah, la bola de cristal se ha vuelto borrosa Eso es todo lo que puedo hacer por ti, joven Ahora recuerda El futuro no está escrito Todo lo que te ha dicho Aún puede ser cambiado Si te lo propones Adiós Pero vaya mierda el futuro, ¿no? Y así cualquiera Vas a morir Bueno, pero puedes hacer algo para cambiarlo Vas a ser millonario Bueno, pero Puedes cagarla, ¿no? Y no serlo Voy a comprar mis cositas Fruta estelar Segunda fruta estelar Let's go Has encontrado una fruta estelar Es raro, pero su sabor Tiene un toque a indies Tu nivel máximo de iris ha aumentado Pues quiero el espantapájaro Realmente, ¿eh? Mira, nivel 10 Hemos subido la pesca a nivel 10 Oye, él había subido No No me acuerdo Vale, pues vamos a hacer otro más de pesca, ¿vale? Y así compramos el espantapájaro raro Que nos falta Vale, ¿y sí? Vale Sí que sube nivel de pesca esto Eso me gusta Pues ya tenemos la pesca a nivel máximo, chicos Lo que estaría guay que los peces que picas aquí pudieras quedártelos ¿Sabes? Así sacas un dinerito Voy a hacer ya 420 Vale, de sobra Listo Ha mejorado la generación de estrellas La han mejorado 100%, ¿eh? Vale, espantapájaros Y me da para girasoles secos Pero me suena un poco los cojones Vale, hasta luego Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado El espantapájaro raro lo ponemos aquí junto con esto Está bonito, ¿no? Entonces todo esto Bueno, un momento Esto puedo aprovecharlo, ¿eh? Puedo meter esto aquí Esto aquí Esto aquí Y... Bueno, da igual Todo lo demás lo puedo vender ya, tío Y están bien Y esto, y esto, y esto Y bien, por culo Puedo tirar la leche en el otro lado y tal Y me da pereza Pam, 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 pam Pam Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría, mis panas ¿What? No me salió lo de level up De la pesca Ah, no, coño Que la pesca ya la habíamos subido antes Es verdad Que le dimos lo de marino Que las trampas para cangrejos No trapan basura Es verdad Hay que poner Hay que ponerlas Es cierto Ya lo habíamos hecho Lo siguiente es la agricultura Mira, la minería La tengo a punto Reconexión El combate es lo que menos tengo, eh Y cocinar No tengo nada, tío Es verdad Que ya la habíamos subido, coño 500 Me alegro mucho De que formes parte De nuestra comunidad Te adjunto un cheque Del fondo agrícola De Estario Valley Por valor de 500 Para contribuir El buen trabajo Que estás llevando a cabo Quizás puedas comprar Nuevas semillas con él 500, ¿sabes? Qué ratas, tío Espero que os haya gustado El episodio, chicos Y nos vemos en el siguiente Un abrazo Chaito 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 Gracias.